Al cumplirse el domingo 145 años de la muerte del general Manuel Cepeda Peraza, ex jefe militar y ex gobernador de Yucatán, puede decirse que su pensamiento vanguardista sigue vigente y su obra educativa tiene continuidad en el estado con la Universidad Autónoma de Yucatán, que es hoy día evaluarte de la educación superior en el sureste mexicano. Leandra Moguel Lizama, diputada local del PRI, convocó a las autoridades y la ciudadanía a seguir el ejemplo del general Cepeda Peraza por defender el federalismo y compromiso con la educación, la salud, cultura y justicia social y que sirva de ejemplo para Yucatán y el país. Para conmemorar el 145 aniversario luctuoso del jefe militar, autoridades militares y civiles encabezadas por el gobernador Rolando Zapata Bello se reunieron ante su monumento en el parque que lleva su nombre, en la calle 60 por 59 de esta ciudad. En el lugar, Ginel Lausirika Wauche, director de la Facultad de Arquitectura de Rawadi, en representación de esta máxima casa de estudios, dio la lectura a una remembranza de la vida de ese personaje histórico de Yucatán. A nombre de los tres poderes de gobierno, la diputada Leandra Moguel también hizo una semblanza de la vida de ese personaje y emitió un mensaje político. La ceremonia concluyó con una ofrenda floral y guardia de honor que encabezó el gobernador, al pie del monumento del general Manuel Cepeda Peraza. La información y las imágenes son de David Domínguez Massa.